Ay la, ay la Ay la, ay la, ay la, ay la El perfume de mi tierra En silencio llevo dentro Y aunque crecí mirando el mar Aún no puedo ser un puerto Que logre librar a más A las ansias de tus sueños Al velero de tu mirada Me brindí un horizonte nuevo Soy navegante sobre tu mar Rumbo a tu risa Quiero zarpar Soy navegante sobre tu mar Rumbo a tu risa Quiero zarpar Quiero zarpar Quiero zarpar Quiero zarpar La, ay la, ay la, ay la, ay la, ay la Las nostalgias de este río Poco a poco ido bebiendo Me han dado esta piel de otoño Con raíces en invierno Me acercaron a tus pasos A tu mundo, a tu cielo Y en andenes de tu boca Me han forjado pasajero Me han forjado pasajero Quiero zarpar Rumbo a tu risa Quiero zarpar Quiero zarpar Quiero zarpar Quiero zarpar Lai, 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 lai Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Gracias.